Ya, estamos listos con el commander, ya lo tengo todo desarmado. Ahí está el commander, ahora vamos a tomar una... Oye, un copetito, vamos, un copetito, un copetito. ¿Qué hay para tomar? Coca-Cola, está limpio, confío, confío. Oye, y el caballero que trabaja acá, es buena para la pega. Lo echamos. Lo echamos. Salud, pues. Y su compadre es Jorge. ¿Quién? Su compadre es Jorge. ¿Latrach? Sí, sí. ¿Y el Leo? El mecánico de él. También murió.